Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el gimnasio de Juan Carlos Zurdito Sánchez, donde conoceremos un poco del deporte dentro del boxeo. Acompáñenos. ¿Quién es Juan Carlos Zurdito Sánchez? Soy Juan Carlos Zurdito Sánchez, el campeón supermosca de la FIFA, la Federación Internacional de Boxeo. Cuéntanos un poco de qué te inspiró estar en el boxeo. Sí, así es. Mira, lo que me inspiró es que tengo una familia de puros boxeadores, ¿no? Mi papá, mi tío, y mis otros tíos y mis hermanos, ¿no? Creo que el que me inspiró fue mi padre, mi entrenador. Es mi manager y es mi inspiración, ¿no?, para ser boxeador. Desde chiquito yo recuerdo que me enseñaba a ser boxeador, pero creo que él y mi familia son las bases más importantes de que yo sea boxeador. ¿Te imaginaste ser campeón tan rápido? La verdad, no. Creo que eso fue un salto muy repentino, ¿no?, donde hay decisiones que se deben de tomar y cosas que tienes que tomarlas porque la vida de repente no te la da, ¿no? Iba a perder, perdí y no tenía ilusiones, ¿no?, de ser campeón tan repentinamente. Pero creo que cuando se presentó la oportunidad, mi familia y mi equipo fueron las bases más importantes para tomar esa decisión y ese reto. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu preparación para esta próxima pelea, el 8 de junio, con el boxeador Roberto Sosa. Sí, así es. Mira, creo que ha sido la preparación más larga que he tenido porque yo voy a tener casi 10 meses entrenando para esta pelea donde me han hecho cambios muy repentinos, que peleas en 20 días y al final de cuentas cuando estás haciendo una preparación, me la cambian toda, ¿no? Creo que ha sido la preparación un poquito más larga, un poquito más aburrida, pero aquí en mi gimnasio es donde tienes que aprender a sobrellevarlo, ¿no? Creo que en esto tendremos que hacer una variante, una variante porque como es un peleador invicto que lleva 18, es noqueador, tenemos que salir a contrarotacarlo, a ser más explosivo, a ser más... más diferente a lo que es con Carlos Sánchez, ¿no? Es un peleador, soy un boxeador, boxeador, pero en este tiene que ser más explosivo, no queda duda porque eres un noqueador, entonces al noqueador tienes que también tratar de noquearlo para que se asuste porque si le respetas la pegada es cuando ellos se crecen, pero si no lo respetas es cuando ahí se hacen parados. Mira, la estrategia creo que va a ser mi distancia y esta vez voy a buscar un poquito más de posibilidad de buscar más zonas blandas para poderlo noquear, ¿no? Creo que el nocaut se viene solo, pero tiene que trabajarlo duro duro para que vaya llegando, ¿no? Creo que en esta preparación me he puesto muy en claro que tengo que ganar por nocaut para llegar a convencer y ir a sobrepeleas más importantes. Tengo planes a corto y a largo plazo, ¿no? Creo que a corto plazo es defender, si en diciembre no llega la oportunidad para unificar contra un campeón pues sería de lujo, ¿no? Porque eso es lo que busca todo boxeador, unificar con otro campeón, medirse, saber en qué nivel está, ¿no? Y a largo plazo es subir de categoría, subir de peso, subir a gallo para poder buscar otro título más, ¿no? Creo que estoy alto, estoy joven, creo que buscaré un poquito de divisiones, pero no nomás subirlas con el peso, no con trabajo, que se vaya viendo el trabajo día a día. Y es así como se prepara el campeón Juan Carlos Zurdito Sánchez. Para Pasión Deportiva se despide con ustedes hacia Palazuelos.